Ya está disponible en nuestro portal www.teletrabajo.gov.co la nueva Calcula App Ahorro Empresarial, una aplicación diseñada para medir el impacto económico que el teletrabajo puede generar en las organizaciones. Utilizarla es muy fácil, solo tienes que llenar cada uno de los cinco campos que ahí aparecen y finalmente hacer clic en Calcular mi ahorro. Encontrarás una idea aproximada del ahorro anual por servicios de energía, agua, arriendo y puestos de trabajo que tu empresa podría tener al implementar el teletrabajo. Únete al teletrabajo por ciudades más sostenibles.